¡Suscríbete al canal! Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse a dudas. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. Exacto. Me he colado en su correo electrónico. Hay dos correos que destacan. El primero es una carta de división de la semana pasada. Parece que estaba intentando huir. ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica pagar el experimento. Dice que es muy peligroso. Pero él no la hace caso. A ver, diversas amenazas a su familia, un par de chistes malos. Una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice, iré a por ti. Quiero lo que he pagado. Luego otro chiste sobre silla de ruedas. ¡Qué bonito! Y un dibujo de una especie de burro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré. No, lo has encontrado. Lo siento. Es un dibujo muy difícil. Se me acababa el tiempo. No, lo has encontrado. No, lo has encontrado. ¡Gracias! ¡Gracias! No, lo has encontrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Este trofeo era de prueba, bien hecho, ha superado el nivel más elemental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasa, doctora? Hoy he pensado probar con algo distinto. Me voy a poner rojo, doctora. Tengo novia. La doctora Quinzel, lo sé. He visto las cintas, vi lo que pasó. ¿Qué puedo decir? Soy un encanto. En fin, he pensado que estaría bien hablar de su infancia. ¡Qué poco romántica, doctora! Yo no doy nada gratis. Tiene que esforzarse un poco más. ¿Qué intenta ocultar? ¿No me ha oído? Si hace algo por mí, doctora, yo... Bueno, no la envolveré en plástico y la tiraré al río. Estoy especialmente orgulloso de la decoración y espero que os ayude a ser más productivos en nuestra... ...signación de adueñarnos, doctor. ¡Ting-tong! El alcaide Joker quiere anunciar que, a partir de hoy, todos los guardias de Arkham han sido despedidos debido a recortes presupuestados. Hola otra vez, chicos. Soy yo. Por favor, acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes. Muertos no sirven para nada. Aunque, un golpecito por aquí, un corte por allá, no se lo dará. ¡Ting-tong! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hace este collar? ¿Por qué hace ese ruido? Es el collar suicida, pero suena muy raro. ¿Collar suicida? Tienen otro nombre, pero solo los usamos para vigilar el pulso de los pacientes. Si baja demasiado, salta la alarma y un equipo de reanimación viene corriendo. Y lo mismo harán mis hombres como Actives 1. No te lo esperabas, ¿eh, Batman? Deben de estar por... A ver, el ala oeste. Estarían ahí ahora mismo si no estuvieran ocupados haciendo entrar en razón a Cash. ¿Sabes qué? Para no fastidiar la sorpresa, no les diré que vas hacia allí. Cash está en la sala de al lado y parece que le están dando una buena paliza. Será mejor que le ayudes. Yo me encargo de eso. Tú quédate aquí. Yo me encargo de eso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien fuerte! ¡Vais a necesitar algo más que eso! ¡Pero serás! Yo me abrogué con la radio y dile que no quiere hablar. Dinos dónde ha ido esa zorra. ¡¿Pero qué haces?! ¡No! Estoy seguro de que antes erais más ahí abajo ¡Ya habéis oído al jefe! ¡No le haces! ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltanos! ¡Eh, Batman! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 las huellas recientes. Si las sigo, encontraré a la doctora o sus nodas. Espero que funcione. Para que lo sepas, la policía ha encontrado una de las bombas de Joker en el centro. Estaba llena de mazapán y gatitos. Como me imaginaba, no es más que una retorcida distracción. El problema de verdad está en Arkham. El Joker tenía razón. ¡Está ahí! ¡Vuelve! ¡Túban en el suelo y parten en la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creía que lograría? Doctor, dígame. ¿De qué tiene usted un miembro? ¿Qué creía? ¡Dante aspecto! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡No dejes que te pegue! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Calvada a los pobres Rebels! ¡No! Estás ganando mi respeto, caballero oscuro. Si sigues aquí, te dejaré que me ayudes a buscar mis calcetines. ¿Te vas de la fiesta tan pronto? ¿Y qué pasa con los demás invitados? ¡Se van a morir como la pared que es tú para salvarlos! ¡Ah! ¡Qué frustración! ¿Creías que iba a ser fácil, verdad? ¿Pero es que no has aprendido nada esta noche? En dos minutos, esta sala estará llena con el gas de la risa. El público entrará en estado de éxtasis y luego morirá. ¡Ah! ¡Queda un minuto y medio! ¡Te diré que ya me estoy aburriendo! ¡Quizás solo tenga que pulsar el botón y... ¡Solo estaba bromeando! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Te acuerdas de los rehenes? Están entrando en los últimos 60 segundos. ¿En qué sabrán respirar? ¡In-tap, in-tap! Gracias, Batman. ¿Se han ido todos? Sí, estáis a salvo. ¿Qué ha pasado? Todo pasó muy rápido. Han entrado unos pacientes y se han puesto a romperlo todo, como si estuvieran buscando algo. Bill intentó defenderse, pero eran demasiados. Se llevaron a la doctora Young. Entró corriendo, pero la siguieron hasta aquí. Lo siento. Cuando me he despertado estábamos atados y la doctora Young ya no estaba. He oído una voz por una de las radios. Parecía que les decían que se reuniesen en el despacho del alcaide. Así que la doctora Young estaba intentando esconder sus notas sobre la fórmula cuando la pillaron. ¿Dónde las habrá escondido? Oráculo. He encontrado la fórmula de la doctora Young. Genial. ¿Significa eso que has cogido al Joker? Con él nunca hay nada tan sencillo. ¿Qué es eso que tienes ahí, Batman? ¡No! ¡La fórmula no! ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme ahora? ¿Qué dices? ¿Que qué sé de nuestro viejo amigo Sash? Me lo he cruzado cuando volvía de los jardines, donde sin duda estaría cumpliendo alguna de sus retorcidas fantasías. A lo mejor él puede hacerla hablar. Es muy probable que sí. Buen plan, Batman.